Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este vídeo es un vídeo sobre todo porque me han hecho una pregunta muy interesante Hemos observado que algunos productos del XM como el chocolate, la mocha o el Vita Café Tienen una cantidad de sodio que presuntamente puede parecer elevada Bien, el sodio es la sal, vale Esta persona me ha comentado que hay alguna persona que tiene problemas de hipertensión Sabemos que el Ganoderma presuntamente regula la presión arterial Dicen algunos, entendidos Ahora bien, si tiene mucha sal hay que verificar si es cierto o no es cierto que es mucha sal Muy importante que no se te olvide suscribirte a nuestro canal de Youtube Pincha aquí y después de suscribirte pincha en la campanita para que te llegue un aviso de que hemos subido un vídeo nuevo Y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos Y si te gusta, dale me gusta, pincha aquí Y si no te gusta, pues dale no me gusta y pincha aquí Así es Bueno, entra en la página de la American Journal of Clinical Nutrition Sin embargo, para que sepáis Por ejemplo, el chocolate en una ración de 32 gramos tiene 129 miligramos Un gramo son 1000 miligramos El mocha tiene 63,7 miligramos una ración Bien, entonces Vemos que hay una relación directa también según la clínica O el American Journal of Clinical Nutrition Donde dice que recomendaciones de sal tiene que tener una persona Por ejemplo, que tiene problemas de hipertensión Aquí arriba está la página web, os recomiendo que lo miréis Vale, vamos a mirar aquí abajo lo que pone Aquí explica, que me parece muy interesante Que además de la ingesta de potasio Que normalmente también las personas consumimos potasio Aumentan la excreción urinaria de sodio Quiere decir que no solamente es el sodio Sino que hay que mirar también el potasio de ciertos alimentos Donde dice que si usted consume mucho potasio Elimina más sodio y no le afecta el sodio Por eso, de todas maneras, hay unas recomendaciones La American Heart Association Es decir, la Asociación Americana del Corazón El Instituto de Medicina y el Departamento de Salud y Servicios Humanos De Estados Unidos Recomienda limitar la ingesta de sodio Y aumentar la ingesta de alimentos que contengan potasio Para reducir el riesgo de hipertensión Y enfermedades cardiovasculares Que algo sabrán Bien Aquí explica Por ejemplo Reducir la ingesta diaria habitual de sodio A 2.300 miligramos Y los subgrupos específicos Deben reducir aún más la ingesta a 1.500 miligramos Incluidas las personas de edad 51 años Personas de edad 2 años que son afroamericanos O tienen hipertensión Diabetes o enfermedad renal crónica Vale, estamos hablando de 1.500 miligramos ¿Sí? Pero Habla de 1.500 miligramos de sodio Que luego veremos una cosa Que equivale más o menos a 3.500 miligramos 3.500 miligramos de sal ¿Eh? Porque la sal tiene un 50% de sodio Del que están hablando aquí Fijaros Aquí tenemos una tabla Tenemos que coger esta referencia ¿Verdad? 1.500 miligramos Para personas Que tengan problemas de hipertensión Diabetes o enfermedad renal crónica Bien Vamos a la tabla Aquí está La Asociación Americana del Corazón Recomienda Hasta el 2020 1.500 miligramos al día De sodio ¿Sí? Sin embargo Para personas que no tienen problemas Puede ser 2.300 o 2.300 miligramos Ahora bien Nos quedamos con este dato ¿Verdad? 1.500 miligramos Sabemos Que Los productos de DXN Como muchos otros productos del mercado Pues tienen entre 60 y 150 miligramos Al final estamos hablando De una décima parte De este límite Pero no de sodio Sino de sal Que es Si es lo mismo Pero no es lo mismo En la siguiente web Que es de la universidad O el instituto Linus Pauling Explica Primero la importancia Que tiene la sal Cuidado con eliminarla En exceso Porque Mantiene el potencial De las membranas celulares Ayuda a la absorción Y transporte de nutrientes Mantiene el volumen De la sangre Y la presión arterial También Es que tampoco es bueno Eliminar totalmente la sal Es necesaria la sal Sobre todo La combinación Con El potasio Aquí abajo explica La ingesta adecuada De sodio Y cloruro de sodio No es lo mismo Sal Y cloruro de sodio ¿Si? Cloruro de sodio Es la sal La sal que está en los alimentos O que le echamos Y luego el sodio Es el resultante De la absorción De ese cloruro de sodio O de sal ¿Si? Vale Si vemos aquí Por ejemplo Que a los niños Se les recomienda el mínimo Gramos día 0,12 son 120 miligramos De sodio Que es el equivalente A 0,30 de sal ¿Qué quiere decir esto? La proporción de sal Es menos del 50% De realmente de sodio Quiere decir Que Si tenemos una recomendación De sodio No de sal De 1500 miligramos Máximo Estamos hablando Estamos hablando De sal Como unos 600 miligramos ¿Si? No Miento Serían 3000 miligramos 3 gramos Porque el sodio Si veis Es la mitad Que la sal Fijaros Sodio 0,12 Sal 0,30 La sal Es el doble De cantidad Para menos De la mitad De sodio A ver si soy capaz De explicar esto Es decir Que si la sal Es el doble Si el sodio Son 1500 miligramos Estamos hablando De más de 3000 Miligramos Más de 3 gramos De sal Si Es decir Si por ejemplo El chocolate Tiene 129 miligramos De sal No de sodio De sal Quiere decir Que a un hipertenso No le hacen ningún problema A no ser que se consuma Pues prácticamente 20 sobres De chocolate al día Que entonces Si llegaría Al máximo De sal Para llegar Al mínimo De los 1500 miligramos De sodio Espero haberme explicado Correctamente Porque no es lo mismo Sal Que sodio Si Aquí está La explicación Yo les recomiendo Que entréis en esta web Para que veáis La explicación Perfecta Para que os deis cuenta En los adultos Por ejemplo Se recomiendan 3000 miligramos De Sal Que equivalen a 1200 miligramos De sodio Ya veis que la relación Es menos de la mitad Así que si un producto Tiene 2 gramos de sal Equivalen a 1 gramo O menos De sodio Si Bueno Espero haberme explicado Si en ningún producto De DXN Ningún producto Que tenga esas cantidades Son Algo que no pueda tomar Una persona Que tiene Ningún problema Con el tema De la sal Porque todo el mundo Necesita sal Pero Obviamente No es consumir Obviamente Un montón de sal Sino la que el médico Le recomiende Siempre La que el médico Le recomiende Sin más Me despido Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Gracias.